La cosa que pasa Si me va el zapato a un charco por mirar de lado Pena me dará cuando a tu lado esté Todo lleno de agua del charco en que me fui Todo lleno de agua del charco en que me fui Ayer me di que era un toño, pues claro te ves Pues claro le dije tengo el saco al revés Es que ellos no saben que si lo llevo así No es pa' que se pure, pues elevado soy No es pa' que se dure, pues elevado soy No es pa' que se dure, pues elevado soy No es pa' que se dure, pues elevado soy